Este martes en muchas ciudades de España han conmemorado el Día Internacional del Pueblo Gitano. Además de flamenco, en San Adrià de Besòs, en Barcelona, hemos visto a las mujeres lanzar pétalos de rosa y claveles al río. Lo hacen para recordar a las víctimas gitanas que han sufrido ataques xenófobos en la historia. Una ceremonia que también se ha repetido en Badajoz, junto al río Guadiana. ¡Señor de los habitantes! Acorralados en un continuo escrache, es como dicen que se han sentido el millón de españoles gitanos alguna vez, cuando han ido a buscar trabajo o simplemente al supermercado. Entras a algún centro comercial o a alguna tienda sin saber por qué, pues te siguen y ya está. Y es que hay 12 millones de personas, pero te siguen a ti, que vas a comprar humildemente lo que puedes con tu mujer y con tus hijos. Clichés que cada vez oyen menos, reconocen, pero que siguen ahí. Solo hay que preguntar a los que miran de lejos. Que ellos más bien se apartan que nosotros les veamos mal. Ellos no quieren integrarse, son ellos los que no quieren entrar. Integrarse sí, contestan ellos, pero sin perder su identidad. Es una de sus muchas reivindicaciones de hoy. También que se actúe para que el abandono escolar de sus chavales no sea el doble que el de los payos. Algo por lo que van a pelear estas mujeres, la primera asociación feminista gitana. Saben que levantarán ampollas pidiendo decidir libremente en todo, también en la prueba del pañuelo. Enunciamos que a las niñas gitanas con 13 años, con 15 años, con menores de edad, pasen por esa práctica. Tienen 18, 20, 25 y lo eligen. Yo las aplaudo. Pero es tan lícito eso como el no sacárselo. Ojalá y algún día, dicen, no haya que celebrar este día el del gitano. Será la confirmación de que la discriminación por fin ha pasado.